Y quiero pedir un fuerte aplauso a la gente que estamos aquí en el estudio, por favor, para recibir a nuestro querido Camilo. Gracias por acompañarnos. El aplauso, por favor. ¿Cómo estás, Camilo? Venías, corre y corre, pero ya llegamos. Sí, sí, un tráfico tremendo en México, pero bien, ya llegué. Oye, y estás además que vienes con las manos llenas presentándonos este material discográfico que quiero presentarles a todos ustedes, que es un recopilado de lo que a ti te gusta. Así es, es mi primer disco y qué trayecto para llegar a este hijo que ya tengo. Pues es un disco que realmente salió en el 2013 y que le ha ido muy bien con el tema de Perdóname, por ejemplo, que era el tema de la novela Corazón Indomable. ¡Qué maravilla! Y ahora que estoy promocionando este tema de Yo Sin Ti, así que muy contento y tengo una gira que empieza por México pronto, así que también contento por eso. Ahorita platicamos un poquito de la gira. Quisiera que ya iniciáramos con el musical del día de hoy, pero antes les quiero compartir unas pequeñas palabras que hay en este disco que dice Gracias a ti, Camilo Sexto, por tu confianza, por tu visión y por compartir con todos nosotros tu gran experiencia y sabiduría para la realización de este proyecto. ¡Qué maravilla! Y muchas felicidades a ti por ese gran amor también hacia tu padre. Claro que sí, es un orgullo tener un padre como el que tengo y quiero mostrárselo, quiero decírselo. Y todo lo que he aprendido de él también va conmigo, está en mi sangre, así que se lo merece y mucho más. Se lo merece y nosotros nos merecemos compartir este gran talento, así que bienvenido el día de hoy. Muchas gracias. Me mata la tristeza que esconde tu belleza, sé que te estás sintiendo sola. Un nudo en la garganta, tu lágrima en mi espalda, me dice que te cuesta respirar. Aún no has dicho nada, ya presiento en tu mirada, la tormenta que está a punto de estallar. Confía en mi espalda, confía en mi espalda, confía en que esta noche mis brazos son tu espacio, que llenaré de luz tu oscuridad. Háblame del mundo que viviste, eso que te hace estar tan triste, cuál es la razón de que llueva otra vez en tus ojos. Háblame del mundo que dejaste, háblame de ti, háblame de todo lo que te hace falta amor. Y sé que hay un motivo, quizás yo sea el remedio. Háblame del mundo que viviste, eso que te hace estar tan triste, cuál es la razón de que llueva otra vez en tus ojos. Háblame del mundo que dejaste, háblame de ti, háblame de todo lo que te hace falta amor. Háblame del mundo que dejaste, háblame de todo lo que te hace falta amor. Amor, amor. Bueno y les quiero presentar otra canción de mi disco, es la que estoy promocionando ahora, se llama Yo Sin Ti. Llueve sobre la ciudad, llueve porque ya no estás, no tener tu cuerpo cerca es absurdo. Sabes bien que tú sin mí, no podrías mirar igual, somos dos cometas en el universo. El sabor de tus labios me falta en la mañana, tus besos jugando sobre mi espalda, ya no aguanto un día más si tú no estás. Yo sin ti, no encuentro el motivo a vivir, eres mi destino y voy caminando hacia ti. Solo tú, me devuelves a vivir a la luz, no me falta nada amor, ya no quiero estar sin ti. Salgo de la realidad para verte junto a mí, pero solamente pasa en mi cabeza. Aunque tengo libertad, quiero regresar a ti, tanto espacio no me sirve para nada. Yo sin ti, tanto espacio no me sirve para nada. Yo sin ti, no encuentro el motivo a vivir, eres mi destino y voy caminando hacia ti. Solo tú, me devuelves a mi vida en la luz, no me falta nada amor, ya no quiero estar sin ti. Sin ti, no encuentro el motivo a vivir, sin ti, no encuentro el motivo a vivir, eres mi destino y voy caminando hacia ti. Solo tú, me devuelves a mi vida en la luz, no me falta nada amor, ya no quiero estar sin ti. Solo tú, me devuelves a mi vida en la luz, ya no quiero estar sin ti. Mis redes sociales están en camilobranesoficial.com y a través de esa página ya pueden encontrar todos los enlaces a todo lo demás. Perfecto, pues ahí estaremos pendientes de tu gira en el interior de la república y tengo entendido que también fuera de México. Muchas felicidades, mucho éxito y sigue luchando por tus sueños. Muchas gracias por invitarme y gracias por... Muchas gracias a ti por compartir tu gran talento y que ha llegado el momento de despedir el programa. Muchas, muchas gracias. Vamos con mis compañeros a ver qué tenemos mañana. Compañeros.